Autoridades del Estado Mayor Conjunto celebraron el pasado 2 de octubre, el Día del Soldado Hondureño, a oficiales, suboficiales, tropa y personal auxiliar del Cuartel General de las Fuerzas Armadas, quienes cumplen a cabalidad con su trilogía de honor, lealtad y sacrificio. Y eso solamente se debe al trabajo de cada uno de ustedes, a un gran equipo de trabajo de todo el Estado Mayor Recomunicación, Estado Mayor Especial, Estado Mayor Personal, y ese momento tal vez en la historia de esta institución, o al menos los que hemos estado ya por algunos años, en sus pequeñas, donde hemos visto una autoestima muy alta de todos los miembros que fue atrapada. Pero eso todo se puede lograr por ese trabajo que se hace día con día, por esa dedicación que cada uno de las hondureñas y de los hondureños que estamos obligados a esta institución han asumido con la patria y han asumido con Fuerzas Armadas. Durante el evento se entregó una medalla al soldado, cinco hojas de laurel a los efectivos militares del 21 Batallón de Policía Militar y se otorgaron 26 condecoraciones y distinciones militares al personal más destacado del año. Para mí es un gran honor haber recibido esta medalla. Según el comportamiento de uno, lo lleva a una altura grande. ¿Cómo se logra? Pues la verdad se logra portándose bien. Les exhorto a los demás soldados que sigan mi ejemplo y siempre que se porten bien, porque el buen comportamiento lo lleva a largo a uno. ¿Su mensaje a los soldados sería feliz? Bueno, el mensaje a todos los soldados de las Fuerzas Armadas, les deseo un feliz día del soldado, a todos en general, y que Dios los bendiga. Siento satisfecho gracias a Dios que estamos ahí en las Fuerzas Armadas prestando el servicio militar y la fe en Dios de seguir siempre luchando por la patria y que siga luchando por lo que es Honduras y ser el futuro de Honduras. Cabe mencionar que con orgullo estos soldados portan su uniforme militar, cumpliendo en todo momento con la misión encomendada, siguiendo el legado del paladín centroamericano, el general Francisco Morazán Quesada. De igual forma, la comandancia general del ejército condecoró en una ceremonia similar al personal de tropa y auxiliar por el excelente desempeño como parte de la celebración alusiva a este día. Durante el evento se ascendió al personal de la compañía de seguridad interna al grado inmediato superior. Asimismo, la entrega de presentes al soldado más destacado por la Asociación de Esposas de Oficiales, filial ejército, honor que recayó en el soldado de infantería, Marden Arícides Macía Lorenzo. La ocasión fue propicia para destacar la honradez, lealtad, espíritu de cuerpo y voluntad de servicio del subteniente de infantería Brian Baquedano, por no haber aceptado soborno de personas ligadas con el narcotráfico y otros ilícitos. Muy importante para nosotros y de mucha alegría. Es el día de nosotros, el día en que nos regocijamos, más que todo porque nos sentimos satisfechos con el deber cumplido. Podemos celebrar con alegría sabiendo que hemos sido responsables con este estado, con este país, con nuestras tropas y el personal se siente satisfecho. Así es que es un día de alegría para nosotros la celebración del día del soldado. Sin duda el día del soldado no pasa desapercibido por quienes conforman esta prestigiosa fuerza, quienes se sienten comprometidos a continuar trabajando en la defensa de los sagrados intereses de la patria. Con cámaras de Guillermo Alvarado, reportó para Proyecciones Militares, Heidi Flores. Gracias por ver el video.